y sus símbolos, la ofensa a los sentimientos religiosos y el enaltecimiento de terrorismo. Para ellos, todo esto, en febrero de este año, decía, hay que quitarles las penas que estaban contempladas, que están contempladas en el Código Penal. Y hoy resulta que, como ha dicho Silvia muy bien, tiene la piel muy fina cuando le llaman el Marqués de Galapagar. Esto es censura, no es censurar la libertad de expresión, es censura. Es censura a nuestra democracia, es censura a nuestra libertad de pensamiento, a libertad de expresión. Podemos, desde el año 2017, con el Partido Socialista, estaban de acuerdo en rebajar las penas que están previstas en el Código Penal, en el 510, para los delitos de odio. Estaban de acuerdo. Estaba de acuerdo en la Fiscalía General del Estado, en un informe en el año 2017, con, estaba la fiscal actual, que entonces era ministra de Justicia de Algada, estaba también de acuerdo en rebajar los delitos de odio. ¿Y sabéis por qué? Porque es que eran, fundamentalmente, estaban basados en el secesionismo catalán, donde más denuncias por delito de odio ha habido en España en el 17, en el 18 y en el 19, y está en las memorias de la Fiscalía General en Cataluña. Entonces, todos estaban de acuerdo para rebajar la pena que está prevista de cuatro a un año. Vamos a contar la verdad. Y la verdad es que Podemos es un peligro y una amenaza para nuestra democracia. Y no entiendo cómo Pedro Sánchez tiene a una persona de ese perfil en su gobierno. No lo entendemos en el Partido Popular. Y para nosotros es una línea roja. Aquel que hace peligrar nuestra libertad y nuestros derechos fundamentales, no puede ser parte de la solución del problema de España. Yo con respeto.